Justamente, me da risa por eso por ahí, me da risa que un funcionario, más allá que no es de un calibre alto, es un funcionario que ya está en la línea, en la recta final para irse, diga esas barbaridades. Mirá cómo lo tomamos de nosotros, primero lo tomamos muy mal, porque él lo extorsionó en una palabra muy fuerte, que hasta le pueden haber mandado una carta de documento para que se retrate o que si es realmente, bueno, lo llevemos a la justicia. Entonces, bueno, como sé que nosotros no quisimos agrandar más el tema, le salió y llegó a contestar por los medios, con claridad, con cosas coherentes, sin insultar. Si él piensa que nosotros pidiendo un aumento salarial es extorsión, entonces no habría paritaria, no solamente de SUEN, sino de cualquier otro gremio que hoy en día está en la paritaria, pero el aumento salarial. De tercero, aparentemente dice que fue mandado, pero yo pienso, yo no me puedo exponer a decir una barbaridad de esta, cuando todos los empleos municipales están muy enojados, ayer tuvimos reunión de delegados acá a la tarde, muy enojados por el tema de lo que supo, salió diciendo, por eso les salgo a contestar, pero yo les salgo a contestar coherente. Él sale diciendo que nosotros lo extorsionamos porque es un año electoral. Así que quiere decir que porque sea un año electoral no vamos a pedir aumento. Está equivocado, SUPO. La municipalidad tiene en el año ya aumentado los impuestos casi al 100%, lo hizo en tres veces. Entonces la municipalidad está extorsionando al contribuyente por los aumentos. Claro, lo puedo decir yo también. Entonces yo pienso que él erró, y yo seguro que está arrepentido ahora, más allá de los medios, los que han salido. Pero bueno, lo perdono, siempre dice que perdonar es divino. Y yo perdono pero no me olvido, eso seguro, ¿viste? Entonces, ¿cómo puede ser entonces que todos los otros pueblos hemos arreglado el 38%, el 39%, que lo extorsionamos también a los otros pueblos? Entonces no puede venir a hablar esta soncera estupidez que dice el señor secretario de gobierno, Javier SUPO. Gracias por ver el video.